En este video te enseño como vas a completar de forma rápida el gran evento de la colaboración de Bond Slayer lo más rápido posible, con los trucos que tienes que saber para reclamar ese traje fachero que ves en tu pantalla La verdad que arena se lució con el evento y también las sorpresas que ves en tu pantalla próximos eventos que forman parte de próximas agendas semanales Increíble, tienes aquí la referencia de forma anticipada y también recuerda que acaba de llegar esta nueva ruleta mágica sorpresa con la animación obviamente de la colaboración Increíble Todo eso y más en este video Vamos con la información Y bueno, hoy estamos aquí con un nuevo para el canal y en esta por primera información la que te vas a llevar compañero Así es, gracias por dejar tu like Obviamente de corazón Estamos a tempranas horas del día porque tú lo mereces Porque tenemos pues la información recién salida en el horno mi hermano Tenemos esto Calendario para Free Fire La tan recompensas como te había comunicado hace unos días atrás Tenemos también pues las primeras recompensas Por ingresar al juego los 5 días continuos Tenemos perfiles de Tanjiro mi hermano Imagino que eso se ve bastante facha Lo curioso y tiene un error por parte no sé del juego No está el gatito mi hermano del lobby Imagino que eso pues va a ser parte de una parche breve más tarde No lo sé, esperemos que sea así Después también agregar lo siguiente Tenemos Demon Slayer A ver, ok Recompensa como puedes ver de pantalla El día pues 7, ok Vamos a reclamar Lazar T en mi hermano Gratis bro Esto me sirve La verdad algo bastante interesante En todo caso tenemos aquí mi hermano El traje como primera opción 200 estrellas que tienes que recolectar Para que puedas reclamar este traje bastante facha Vean eso bro Gratis, un traje gratis Alguna vez imaginaste esto Es tu momento Así que revienta ese botón De like mi hermano Porque tú lo mereces Porque Garena se la rifó en este evento Vean esto Qué gran diferencia Tienen los músculos correspondientes Al igual que el anime La textura también bastante aceptable Para un traje gratis Las sandalias, las chanclas Como tú lo llames Me sirve La verdad un traje muy aceptable Por la comunidad Así que mi hermano Valora el contenido del mister Dejando tu pulgar arriba Gracias por hacer eso ¿Qué es esto? Ok En 2D Y después tenemos aquí pues Relleno Relleno clásico Que vamos a ir reclamando Eso no es importante También recuerda Que vamos a completar estas misiones Para conseguir las estrellas Mi hermano Y puedas reclamar Obviamente Pues tu traje gratis De la colaboración Recuerda que son varias misiones Y muy fáciles algunas Pero las demás Necesitas obviamente El apoyo De repente de un amigo Tu escuadra Y también tenemos este apartado La tabla de clasificación Lo cual pues mi hermano Mucha gente Ya va a estar en este apartado Van a estar reclamando De repente Algunas opciones más adelante Diversos puntos Diversos juegos Y ahora pues Vamos a completar Las misiones Como pueden ver En su pantalla Estoy reclamando Y reclamando Muchas de estas cosas Increíble Mi hermano No es que tenga Un error de por medio O que se yo Pero Me permite reclamar Y reclamar Así que aprovecha esto Cumple las misiones Hasta que te salga Este chat Y ya está Vamos a darle aquí Ahí está Me sirve Cuatro mil Cinco mil Vamos por más estrellas Mi hermano Hasta donde A ver La verdad Que voy completando esto De forma rápida Tengo cuarenta estrellas En este apartado A ver aquí Algo rápido Mi hermano Este evento Está bastante épico Y muy fácil De completar Las estrellas Realmente Bro Así que Tienes la referencia Ahí está Cuánto recolecto En breve No veinticuatro Así que Vamos a ver Qué más tengo por aquí Y si no Pues comienzo Otra vez Recalcar lo siguiente Que estoy haciendo Todo esto En el modo de juego Mi hermano La mejor opción Por el momento Rey Akimbo Mientras estaba jugando Y jugando en ese modo La verdad He completado Más misiones todavía Mi hermano Como puedes ver En pantalla Así que recomiendo Si o si El modo de juego Rey Akimbo Antes que ingreses A cualquier modo Termina de completar Estas misiones Muy fácil Pero tienes que estar jugando Con diversas armas Como has visto En tu pantalla Escopetas UMP Skar Así que mi hermano Para que puedas reclamar Esto Importante Cuántas estrellas Acabo de conseguir Solamente Completando Estas misiones Y aún faltan más Vamos a ver Ok Hasta el momento Llevo 115 Estrellas A ver Mi hermano Mi tabla de clasificación Por ahora Está así Así que La recomendación Es que ya puedo Reclamar Parte De las cositas Aquí Así que Calma Nos falta poco Recuerda Que estamos en el modo de juego Rey Akimbo Este es el cuervo bro De la colaboración A ver El jefe aparecido Eso que hace bro Así que demora bastante A ver Ah no es tan duro Ah Yo pensé que iba a ser Más fácil Más difícil En el celular avanzado Estaba más Más duro este men Pero también Como dato adicional Estoy creando una sala Pues ahí está avanzada Con las funciones Pues Obviamente De la sniper también O granadas Para que tú Y tu amigo Tu escuadra Se ayuden mutuamente Y completen La misión más rápido Igual Tú también Avientame una Para aventarnos Y quitarnos ahí Una a una Una en una Una en una Ajá ¿Tienes chaleco también O qué? ¿Toro? Dale Mi hermano Esto está épico Crack Así es Obviamente Somos unos duros Compras bastante Crack Los honguitos aquí Que no pueden faltar Vámonos fuera de zona Y comemos puro hongo A ver qué Que sucede A ver qué procede Rápido nada más A ver Estas alas están buenas Somos modo Ratoncillo Crick A ver Ahí está Comiendo honguito Crack Ya estamos Estamos ready Muy bien A ver Dale una más Nos curamos Nos curamos Si no Nos van a mandar El lobby Esa granada 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 Una Dos Ahí está En la otra te doy Mi horizontal línea Crack Toma 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 Aquí te tengo que Primero te elimino A ver Ya Recupérate Crack Hay honguito Ahí te doy de nuevo Tienes tu Dimitri todavía A ver No explotó A ver Cuánto daño Tengo 5 mil Yo creo que con ese daño Yo creo que ya es suficiente Al finalizar La sala Personalizada Que fácilmente Puede ser un Crea tu mapa Para ti Vamos a ver Pues una sala Amarilla Personalizada Avanzada Que he realizado Aquí Con mi panel Javier Yo En todo caso Me voy rápidamente Bueno Vamos aquí Al evento A ver Será posible Que esto También aplica A mi hermano Como puedes ver En tu pantalla Tenemos los rifles Completos Me falta esto Que me lo continúo Que más El hongo También funciona Aquí mi hermano Comiendo y comiendo Aquí Es más Nos pasamos Ahí está Todo esto Lo puedes realizar Tú también Los turquitos Recuerda En salas personalizadas Decrea tu mapa Salas amarillas O también Las salas Pues lo que gustes Modos de juego También aplican Ok Tenemos también Las granadas Que es muy importante Aventarse las granadas En las salas Porque si no Te vas a tardar Mucho Mi hermano Así que Like Obviamente Por lo que te enseña El mister Crack Para que puedas Ahorrarte tiempo En vez de estar Jugando Y jugando Vean todo el daño Que tienes que realizar Con granadas Y fácilmente Lo haces En una sala Personalizada Y listo Crack Todo lo gratis Aquí mi hermano Y prácticamente Con esto Ya completas Esa misión Ok Nos vemos aquí Por si acaso Voy a lutear Eso también Mi hermano Así que Uno nunca sabe Quien es la referencia Y si gusta Seguir comprando Más y más También lo puedes hacer Y listo Todo eso Suma mi hermano Para que tengas Obviamente La referencia Ya sabes Si te funciona Recuerda dejar Tu like De corazón Y ahora es momento Más épico Acaba de llegar Completando Gran parte De las misiones Vamos a ver Ok Perfecto Va subiendo Mi hermano Cuanto Tienes que completar 9000 de daño Con la AK 10.000 Ok Falta eso También tenemos Opciones De los puntos Obviamente Resurrección Jugar con amigos También Recuerda Recorrer Pues obviamente En clasificatoria Importante Lo de las máquinas Comprar Y comprar Todo lo gratuito Para que esto Puedas completarlo Obviamente A ver 16 17 18 18 20 veces Tienes que comprar Esto Y ya me pasé Mi hermano Tenemos aquí La referencia Llegué a diamante En el bulla Completando El traje Increíble Reclamando Reclamando Las misiones No De una Increíble Vean eso Mi hermano Tengo el traje De Tanjiro Que diga este De Usui No el pilar Del sonido Mi hermano La sniper Y ya está Uno que quiere Reclamar Parte por parte Pero no Me entregan Todo de una Y también Una cajita Que es esto A ver Ok En esta caja Que encontramos Nuevamente El emote O si En el caso Te falte Es tu momento Así que Tienes la referencia Después el traje Más cajitas La tabla de clasificación Estamos en un rango Diamante Y eso es bueno No salimos de aquí Recuerda la tabla También en este apartado Y donde está Mi hermano A ver Momento épico Momento épico Tenemos a Tenjin Mi hermano Vean eso Parte por parte Las chanclas Tenemos también El maquillaje Esto Necesito quitarlo Con la barra del viejo También queda Bastante bien Pero Vamos a probar eso En breve Tranquilo Donde está El cabello Crack Obviamente Con Adán No queda Pero El traje completo Sería de este modo La verdad Mi hermano Tú esto En menos de unas horas Para que tengas una referencia Los trucos Que has visto en este video Deja tu like bro Porque estamos trabajando Temprano Salería Para que tú te lleves Esta Gran información Ahora Si quieres Hacerle un complemento La barra del viejo No es que quede Pero de repente No sé Algo quieres combinar aquí En este caso Pues algo De forma aleatoria Vamos a ver No sé Que puede quedar realmente Pero te dejo Con la información Quiero familia Como complemento Te comparto Ya el traje En el juego La verdad Me tardé Pues un par de horas Una hora y 20 minutos Y 40 O dos horas No recuerdo exactamente Pero valió la pena Valió la pena Para entregarte la información Tengo el traje Ya a mi poder Mi hermano Recuerda que es gratis Y está bastante Insanity Crack Ahí está Pues Déjame saber En la caja de comentarios ¿Alguna vez has visto A este personaje Mi hermano Del anime Tóxico Pues no bro Pero tienes la referencia Aquí está Crack Deja tu like Obviamente Por la información Y entonces Déjame saber En la caja de comentarios Que piensas Respecto a esta Gran información Espero que disfrutes El video Ahí está bro Lo merece Aquí también Bueno Vaya a su casa Así que mi hermano Deja tu like Obviamente Por la información Del mister Cuídate mucho Y nos vemos En otro video Mi hermano Bye Que tengas Un excelente día Con esta kill Me despido bro A ver De este video Claro No me robaron la kill Me robaron mi kill bro A ver A eso que sea Lo que voy a hacer No me robaron la kill En un saludo